Hola, hola amigos de Vidas en Red. Aquí tenemos el THL-W200. Mirad qué magnífico, empaquetado, qué presencia tan bonita. Por cierto, el terminal no lo estoy enseñando yo, aunque la voz es mi sensual voz, pero las manos, esas varoniles malos, son las de mi cuñado que está en Inglaterra, me han pasado el vídeo y yo le pongo el audio y así me pego el pego de que estoy haciéndole un unboxing, pero en realidad no lo tengo yo. El THL-W200 es un teléfono de manufactura china, un terminal que ronda los 150 euros, seguro que en internet lo podéis encontrar en otros sitios por menos de 150 euros. Viene con dos baterías, viene con sus auriculares, como veis la caja está súper, súper bien presentado, es sencilla pero elegante. Este es el cargador inglés, el de mi cuñado, el de esas sensuales manos y ese brazo excitante. Lo siento, Kini, mirad su fundita y todo, o sea, los tíos, los chinos se lo curran, le dan ahí su detallito, igual que a mí con el Hiayu. El terminal está súper bien, estamos hablando de un equipo que tiene cuatro núcleos, es un Cortex-A7, Quad-Core a 1,5 GHz, un panel IPS, el procesador que lleva es un MTK6589789T, lleva Android 4.2.1 y agarraros un detalle que me gusta mucho, un detalle que me gusta mucho es que tiene un GB de RAM, que es fenomenal, o sea, va sobradito de RAM, y tiene de ROM 8 GB. Lo digo porque hay muchos terminales que tienen 4 GB de ROM y luego no queda mucho espacio para meter aplicaciones. Como he dicho, el panel IPS capacitivo de multipuntos, 1280x720. La GPU que tiene, pues una PowerVR, SGX, 544, o sea que se va a desenvolver bien con la mayoría de los juegos que os vais a encontrar en Google Play. Aquí tenéis la BBC, claro, este vídeo se ha grabado en nobles tierras británicas, tiene 2G y 3G, y bueno, el tema de la banda 900 del 3G, pues sí, lo tiene. Este tiene la banda 850 de 3G, no la 900, pero vamos, no debe suponeros un problema, yo creo que ese tema se ha sobredimensionado. El Bluetooth que tiene, pues es Bluetooth A2DP, soporta tarjeta flash, eso sí, el Bluetooth que tiene es 2.0, 2.0, pero mirad, con las películas, súper fluido, súper bien, tiene GPS, por cierto, una cosa que a todos nos gusta, tiene radio FM, hombre, por favor, por favor, es que también tiene narices la cosa. Y os dije al principio que tenía dos baterías, pues cada batería es de 1800 mAh, un buen punto, una batería que no está mal. A ver, el Xiaomi tiene una batería de casi 3000 mAh, ahora, también, todo tiene un precio, si quieres una batería potente, necesitas un terminal más gordo, mirad lo que pasa con el Xiaomi, el Xiaomi tiene su batería de 3000 mAh, que es gordita, es que el terminal quede bastante gordito. Este es un terminal bastante más elegante. THL, de hecho, es de los fabricantes decentes de smartphones. Y aunque amablemente mi cuñado ha cedido a grabar el vídeo, en realidad el teléfono pertenece a mi querida hermana, y es una opción fantástica, a un buen precio y muy potente. Yo la recomiendo sin ningún tipo de reserva. Muchas gracias y un saludo a todos.